Bien, buenos días amigos, nos encontramos en vivo, en frente a la preventiva de aquí de San Pedro Macorís, donde el día de hoy se ha presentado el doctor Cruz Iminián, con relación a varias denuncias que se han hecho sobre maltrato a los clientes de esta preventiva. Estamos en vivo para Junior Noticias, Extremo Channel. Queremos saber qué le pasó a su familiar, o cuál es el problema que está pasando con el familiar suyo. Yo soy mamá de Junior Reyes, y él tiene una úlcera en el estómago. Él me dice que cuando le dan por un chato a la sangre, lo han sacado pobres veces en esta semana. ¿Cuándo le dan quién? ¿Cuándo le dan? ¿Cuándo le dan por el estómago? El probó que está ahí, pero no le dan por un chato a la sangre. ¿Usted dice que el probó que está ahí le da goce? ¿Cuándo le dan por el chato a la sangre? ¿Cuándo le dan por un chato a la sangre? ¿Cuándo le dan por un chato a la sangre? ¿Dime? Ah, vi aquí en vivo, estamos transmitiendo esta entrevista. ¿Viste? ¿Viste, parca? Bien, Víctor López, estamos transmitiendo en vivo. ¿Venturas, qué sabe la visita aquí a San Pedro Macorís? Bueno, yo vine a acompañar a Kirújo Minial, que los derechos humanos lo invitaron a ver la situación de la preventiva de aquí, de San Pedro Macorís, donde se dice que hay tortura, que cobran dinero a los internos y que lo tratan de una manera inhumana. Incluso aquí hay una bacteria que no se está enfrentando por salud pública ahí adentro que lo está matando. Usted no puede enfrentar ni la delincuencia ni procurar justicia cometiendo más injusticia. La justicia, usted la imparte con justicia. Desde que usted le priva a una persona que por cualquier situación violó la ley, la priva de libertad y él está pagando. Entonces, a partir de ahí tiene que tener un trato humano, un trato decente y sobre todo preservar la vida. Pero en un sitio donde se está procurando justicia no puede impartirse justicia con injusticia. Y lo que estamos buscando es que este recinto no se imparta justicia con injusticia, sino con justicia. Con solamente privado de libertad ya se está procurando la justicia. ¿Usted entiende que hay que hacer cambios con la dotación de la policía? Totalmente, está sobrepoblada la cárcel. Hay que investigar si hay un negocio ahí adentro, cobrando dinero cuando ingresan a los externos. Hay que investigar a la magistrada, hay que investigar el que maneja la cárcel y ver si se puede buscar otra manera de administrar esta preventiva. Muchas gracias. Otra cosa está pasando, señor Jánchez. Quiero seguir, también me he llamado personalmente a que hay entrevenido por el preso ahí. Él está ocurrando 2.500 pesos por el preso. Armando Rosa Pinares. Como a mí me conocen mucho, yo estuve preso anteriormente, yo doy la fe de que eso es positivo lo que se está hablando. Yo iba a intervenir por gente ahí cobrandole 3.000 pesos. Y yo tengo que ir antes de ellos, miren, bajen la guardia, abusan porque yo fui más bello hora de la calle. Y me canquilicé eso, es verdad. Que me busquen a mí, que yo tengo prueba de eso. Cobrándole a gente, yo tengo que ir a defender ahí adentro y hablar para que le bajen el precio. Es un abuso. Y la vergüenza más grande, estando tan cerca de eso de los jueces ahí. Porque la preventiva está en manos de los jueces, nosotros mismos. Eso da vergüenza. La preventiva ahí. Y los jueces ahí cometidos. Y está pasando eso ahí. Eso da pena y vergüenza en este país. Que me busquen a mí personalmente. Muchas gracias. Seguimos aquí en el live de Víctor López, transmitiendo en vivo para los amigos que nos siguen en Facebook. Pero tienen a muerte, porque así me dijeron que venían con la muerte, pero no me mandaron para... Bien, aquí se han presentado una gran cantidad de personas que tienen personas detenidas, que tienen familiares detenidos a esta preventiva de aquí de San Pedro de Macorís. Vamos a conversar con un representante de los derechos humanos. Estamos transmitiendo en vivo. Pero ¿cuál es tu opinión con relación a los... La mi opinión es que aquí hay quien pantalón hace. El Procurador General de la República, doctor López Llanca, debe venir aquí a San Pedro de Macorís el lunes, lo más tardar, y autorizar de que se han trasladado la cantidad de presos que hay en San Pedro de Macorís que pertenecen a su ser. No se coincide que le dejen el trabajo a una sola persona. Nosotros los derechos humanos hemos hecho de todo. Bien. Con el fin de nosotros resolver. Vamos a continuar aquí, vamos a seguir con el doctor Cruz Nimiñán. Doctor, venga. Doctor. Bien, eso es lo que se vive en la cárcel preventiva de aquí, de San Pedro de Macorís, donde se han presentado varias personalidades por las denuncias que se han hecho desde esta cárcel preventiva. Bien, esta es la situación. Ahí podemos ver una gran cantidad de personas. Y también miembros de la Policía Nacional. Bien, seguimos aquí desde el frente de la preventiva de San Pedro de Macorís. Está en la cárcel. Con elカímel. Bien, esta es la situación que se vive aquí en la preventiva de San Pedro de Macorís, donde se ha presentado el doctor Cruz Jiminyán, ya que se han hecho varias denuncias de tortura a presos donde otros han fallecido. Así está la preventiva aquí en San Pedro de Macorís. ¿Han apropiado de ella? Aquí seguimos desde el frente de la preventiva de San Pedro de Macorís, donde se han presentado varios inconvenientes. Acaba de llegar de esta provincia y los representantes de los derechos humanos están exigiendo que se demonte. ¿No se demonte para hablar con esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Demasiado irresponsable. Ella es parte del problema de aquí. Ella es la que está haciendo el negocio y adentro. Conjuntamente con los presos. Ella es la que permite todo ahí. Por eso le pedimos la institución al mismo Procurador General de la República de esa titular fiscal. Acaba de llegar la magistrada. Acaba de llegar la magistrada. La magistrada la estamos transmitiendo en vivo. La estamos esperando aquí. Aquí le espera que falleció otra persona ayer. Llegó el doctor Cruz. ¿Dónde está el doctor? Está ahí. No, ya el doctor se fue. No lo quisieron recibir. ¿Que no lo quisieron? Según eso es lo que se cuenta. Están diciendo que usted no quiso recibir al doctor. Y se fue. No, pero que yo me estoy enterando ahora que él está ahí. ¿Dónde está el doctor? ¿Cuál es la situación magistrada que está pasando en la cárcel preventiva de San Pedro de Macorís? Bueno, la situación es que tenemos... Tenemos una gran cantidad de presos como ya yo había informado anteriormente. Estamos trabajando para eliminar el afirmamiento que tenemos. No nos estaban recibiendo los presos en los centros debido a evitar la propagación del coronavirus. Pero ya gracias a Dios estamos empezando a recibir cupos y estamos de igual manera haciéndole pruebas a los presos para ser llevados a sus respectivos centros. ¿Tiene usted conocimiento de lo que hay dentro y le da golpe a los internos? Si me han informado de ese ciudadano se le solicitó hacerle la prueba porque en los centros no lo reciben si no se le hace la prueba del COVID y ya ese ciudadano inclusive tiene una demencia de un familiar donde se estará procesando. ¿Es cierto que ahora se falleció alguien? Sí, que falleció producto de los golpes que le dieron ayer que ayer hubo un motivo. Todavía no tengo un diagnóstico o sea yo no podría decirle a ustedes si es cierto eso. Primero hay que confirmar para poder dar una buena información a ustedes. ¿Porque los familiares dicen que producto de los golpes que ayer firmó un motín ahí? ¿Dicen los familiares? No, bueno el teniente está ahí ustedes pueden entrevistarlo y verificar. ¿Puedo preguntar al teniente? No me informaron de ningún motín anoche. ¿Están ustedes de acuerdo con que el doctor Cruz Jimineano intervenga a los presos de la preventiva? Claro que sí todo el que pueda colaborar con esta situación tiene que unirse a la causa. De hecho me hubiese gustado el verlo y hablar con él pero lamentablemente no me informaron la hora en que el doctor venía para acá. O sea yo estoy a... Porque sí me dijeron que dentro de la preventiva había una situación que solicitó refuerzo y a esos que ellos vienen. Pero honestamente no tenía conocimiento la hora en que el doctor venía. Sí me dijeron que él venía pero no me informaron ahora. Ok, gracias. Gracias. Bien, esta es la situación que se vive aquí en San Pedro de Macorís. Bueno, ella dijo que se le puede preguntar sobre el motín de ayer al temiente y se la magistrada. La policía está frente a la entrada a la fiscalía no se le permitió la entrada al doctor Cruz Jimineano y a los presos. Pero así es la situación. Y vemos familiares que se vive aquí en San Pedro de Macorís. Miembros de Derechos Humanos que están parados frente a la preventiva. Sosita. Diga usted ¿cuál es su opinión con relación a esta situación? Sí, sí, buenos días. Ese es para acá. Buenos días doctor Dionisio Feliciano representante de los derechos humanos el jurídico de San Pedro. Yo quiero hacer un llamado al presidente del gobernador de la República que esto no puede seguir así porque es un negocio como otro cualquiera. ¿Quién tiene ese negocio? Bueno, la titular debe ser la titular y no podía que trabajara ahí justamente con los presos. Bien, van a entrar a los otros presos para tenerlo y que es un de lo mejor. Es cierto que si el mundo tiene ayer y fallece una persona producto de los golpes. Sí, sí, sí. Le dieron un golpe a un preso ahí, le dieron para que hay un problema y que le da golpes y no va al cuarto. Pero el oficial del día que está ahí y no hace nada. ¿Quién es el oficial del día que está ahí? No sé, ahora mismo está a pedir oír porque se han ido muchos los cuatro ya, está a ir a domingo y en los dos días después de tres días que está ahí pero ha pasado los cuatro y hay que hacer problemas ahí por día. Por la titular no da cuenta de todo y los cuatro y los cuatro no se daban porque estos precios que hay impresos que están poniendo el DJ que hay que despacharlo para su casa despacharlo o sea que tenemos una presita que es muy impreso y para ti porque hay que agarrar un fotograma en peligro y una cuesta droga bien, aquí seguimos frente a la preventiva de San Pedro Macorís donde otra persona fallecido supuestamente producto de un motín que se almó en el día de ayer y se vino no cuentan fue golpeado vamos a conversar con las diferentes personalidades de los derechos humanos de aquí de esta provincia oye el campeonato me dijeron que mientras no me entreguen en la autopsia no se puede declarar mi hermano muerto yo quiero saber si es que mi hermano se va a quedar en la sociedad no se sabe ese fue el que falleció anoche es cierto anoche no anoche no no, no, no envenenado por una cerveza envenenado por una cerveza entonces nosotros queremos saber que mi hermano se va a quedar para la sociedad vivo y podrido allí yo quiero saber que fue lo que le pasó a mi hijo entonces eso es lo que nosotros queremos saber si mi hermano para la sociedad se lo que lo digo y tanto muerto bien, continuamos aquí en esta preventiva de San Pedro de Macorís seguimos vamos a conversar con otros representantes de los derechos humanos su nombre Alex un llamado a las autoridades con relación a lo que se ha presentado en la mañana de hoy claro que si no solamente en la mañana de hoy tenemos un tiempo largo viviendo con esta situación aquí en la ciudad de San Pedro de Macorís volvemos a decir que estamos en un estado de emergencia y ya no es con relación al COVID-19 oiga tenemos más de cuatro personas que han muerto en la preventiva incluso hay internos llámense presos los que están bajo garantía económica suficiente y otros que están bajo bajo prisión preventiva por decisiones absurdas que se dan debido a pedimentos que hace el ministerio público que está siendo totalmente irreductible intransigente o sea aquí estamos indignados en la ciudad de San Pedro de Macorís las cosas no pueden seguir estando como están en ese sentido como si se deben caer cabezas que hay personas que hay que cambiarla no en ese sentido yo no opino yo lo que haría es un llamado directo a las autoridades correspondientes llámese el consejo del poder judicial suprema corte de justicia y en caso fortuito al presidente constitucional de la república que ponga la vista aquí en la ciudad de San Pedro de Macorís con relación a algunos casos en el caso específico valga la redundancia de aquí de la preventiva el nombre lo indica preventiva los presos están ahí de modo de ser investigados por un por un hecho que ha cometido que a veces no lo han cometido hay gente incluso preso injustamente no estamos haciendo llamados de que se cambie o no se cambie mi opinión personal en cuanto a eso no le mito no le mito con relación a cambio sino con relación a la situación precaria que está pasando aquí en la preventiva de la ciudad de San Pedro de Macorís y que esta noticia esta noticia haga eco no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional los sentamientos internacionales si tenemos autoridades aquí que no están poniendo atención o haciendo caso omiso a las prórrogas a los llamados que le estamos haciendo representantes de las diferentes entidades incluso 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 hasta representantes de las iglesias evangélicas porque también somos humanos y tenemos gente ahí presa de una manera u otra de manera directa o indirecta amigos ha llegado ministerio público ministerio público ministerio público ministerio público ojo con esto muchas gracias bien repetimos que esta es la situación que se vive aquí en la preventiva de san pedro de macorís estamos en vivo en el aire de víctor lópez esto es con relación a una muerte que han ocurrido en el día de ayer cuál es su nombre de cuál de los fallecidos de familia de el segundo muerto de consuelo ¿qué usted tiene que decir a este un llamado a la tutelidad? esto me encanta en el asunto porque vemos vemos que tienen que seguir muriendo personas inocentes para que ellos hagan algo y eso no puede seguir así mi hermano murió ya no lo hemos de vivir pero queremos que esto se arregle que tomen cartas en el asunto para que no sigan matando a esos pobres sin que ya después que una persona está detenida no hay por qué maltratarlo muchas gracias bien repetimos que esto es lo que se vive aquí en la preventiva de san pedro de macorís muchas gracias por estar con nosotros en el live de víctor lópez aquí termina nuestra transmisión la próxima y la próxima la próxima